Hola, soy Francisco y en este video les voy a enseñar como vender productos digitales con Facebook Ads Específicamente este producto que se llama el negocio de los jeans Supongo que si están viendo este video es porque ya lo conocen Y si no lo conocen pues lo van a conocer, van a ver que es un muy buen producto Que se puede vender bien con Facebook Ads Y entonces si les interesa aprender como vender ya sea este producto O cualquier otro producto con Facebook Ads Entonces ya sea de Hotmart, Clickbank, lo que quieran Quédense viendo este video porque les voy a mostrar exactamente lo que estoy haciendo Todos los anuncios, o sea literalmente no les voy a esconder absolutamente nada Se los voy a enseñar todo y espero que esto les ayude bastante Y que puedan empezar ustedes también a vender Voy a hacer mi cara un poco más pequeña Ok, antes de empezar lo único que les pido cambio es que Les voy a enseñar todo, literalmente todo lo que estoy haciendo Entonces les pido que se suscriban, le den me gusta al video desde ya Y si al final del video no les gustó y no encontraron esto valioso Se pueden desuscribir o le pueden dar el no me gusta Eso es lo único que les pido Entonces dicho eso podemos empezar con la presentación Bueno con el video, voy primero, es que a mí me gusta mucho O sea como estructurar que es lo que hago Y ya después de eso vamos a ir a Facebook, a todo O sea le pongo a enseñar la página de ventas y todo Pero antes de eso quiero enseñarles que es lo que vamos a aprender hoy Bueno que van a aprender hoy Le pongo a enseñar que producto estoy vendiendo Les voy a enseñar la página de ventas que estoy utilizando También les voy a, vamos a ir a mi adspanager Eso quiere decir que vamos a ir a los anuncios Les voy a enseñar los nichos, los anuncios, o sea el creativo, etc También los anuncios que hice, les acabo de decir Y les voy a explicar que es lo que voy a estar haciendo los siguientes días O sea a criterio mío Y si, quiero hacer un alto y aclarar algo Yo no soy ningún experto, o sea para nada de Facebook Ads Estoy aprendiendo igual que ustedes Entonces todo lo que vean aquí es, o sea, es opinión propia Es resultados que he tenido Lo que voy a decirles que es lo que voy a hacer es No se los recomiendo, es cosas que yo voy a hacer Ustedes pueden hacerlo también Pero si, o sea quiero aclarar eso No soy ningún experto Y si, entonces Dicho eso, podemos empezar Y voy a hacer otra pausa Antes de empezar Si quieren aprender a vender con tráfico gratuito Pueden darle click al segundo enlace en mi descripción Y si quieren aprender a crear un ingreso completo En los siguientes 90 días También pueden darle click Pero el primer enlace Los dos son entrenamientos gratis Pueden verlos cuando quieran Y si, no tienen que pagar absolutamente nada Les puedo enseñar sobre marketing de afiliados Y como empezar a hacer dinero con marketing de afiliados Ah bueno, y les invito a mi canal de Telegram Lo acabo de abrir Entonces, dicho eso Ahora si, empecemos Entonces Primero Les voy a enseñar cual es el producto que estoy vendiendo Estos son Bueno, yo tengo acceso a todos estos productos Estos son de seminarios online Y la verdad son productos rarísimos Algunos son raros Otros me parecen muy interesantes Pero el que estamos vendiendo ahorita es El negocio de los jeans Este producto No sé si se escuchó ahí el cuello Pero bueno Este producto Cuesta 99 dólares La comisión Si se vende en 99 es de 71 Y También tiene un código de descuento Que si se vende Sería en 49 Y la comisión creo que es de 35 Por ahí No estoy muy seguro Pero bueno Este es el producto que estoy vendiendo Aquí se ingresa para afiliarte Porque no estoy loggeado a Hotmart Pero ya estoy afiliado Y ahora lo que les voy a enseñar Es la página de ventas Esta es la página de ventas Que estoy utilizando Es bastante simple Es un header Aquí con la imagen Esto Un botón Que va directo al checkout Luego aquí Comenzado mañana Hoy última oportunidad Para inscribirse con el 50% de descuento Aquí Bueno Antes de esto Quiero enseñarles los resultados Creo que es importante Porque no les he enseñado todavía Esta campaña La empecé ayer Ya sé que no son resultados Así como súper wow Pero esta campaña La empecé ayer A las La madrugada Creo De hecho O sea vean Aquí se los puedo enseñar De hecho Debería haber empezado con eso Pero no empecé con eso Pero bueno no importa A ver vean Viernes 10 No hay absolutamente nada Y si vamos Al sábado 11 Que es ayer Hoy aquí pueden ver Que es julio 13 Tampoco hay nada Ah no no Claro claro Es el domingo Que la empecé Si El domingo Fue que la empecé El domingo 12 Ayer Hoy es 13 Ayer Entonces Puse por presupuesto diario 11 dólares Ayer tuvo 4 ventas El costo fue 2.68 dólares La venta El importe gastado 10 dólares Y el valor de conversión 288 Hay muy buen retorno Estos fueron 300 clics Y bueno de hecho aquí Será que si lo tengo Pues si Costo por click Cero Bueno todo eso Lo importante es esto Esto El costo por pago iniciado No es tan importante El ROA si Es bastante alto Aquí tengo 2 De hecho Pero bueno Y si Entonces se gastó 10 dólares Ese es el retorno Y si lo ponemos O sea Ayer y hoy En total Se ha gastado 15 dólares Para un costo Por ahora El costo por resultado O su costo por compra Es 3.80 Y el valor de conversión Es casi 300 dólares Y se invirtió 15 La comisión Ahí Bueno hay que sacar Lo que sale Pero bueno No estoy muy seguro Yo voy a hacer Un momento La calculadora 288 Dividido Perdón 288 Dividido entre 4 288 Dividido entre 4 Son 72 Aquí yo creo que Algunas personas Compraron el producto En full precio O sea en 99 dólares Y otras personas Lo compraron en 44 En 49 O sea super bien Pero bueno Estos son los datos Ahora si Vamos a ir a la página de ventas Aquí hay un video Que Seminarios Online Proporciona Proporciona Bueno nos da Eso es bastante bueno Los videos funcionan super bien Entonces al tener este video Pues es mucho más fácil Que las personas lleguen Ven de que se trata Luego aquí hay Les explico Que es lo que van a aprender Y como Y que van a lograr Como lo van a lograr Después aquí les digo Que es lo que van a recibir Aquí van a recibir 1, 2, 3 Van a recibir un montón de cosas Y esto es super potente Porque dicen como Wow O sea el producto es muy bueno Me va a enseñar todo Sobre el negocio de jeans Pero además voy a recibir Esto, 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 esto Después aquí El único programa que necesitas Para aprender a crear Un negocio rentable De jeans premium El precio De 99 Pero con descuentos 49.99 dólares Y aquí explico Como tienen que Redimir el código de descuento Entonces aquí les explico Y bueno Una barba 50 cupos únicamente Algunos testimonios Se inscriben Le dan click Y cuando le dan click Los llevo directamente Al checkout Que este checkout Ok Aquí está Entonces Aquí está 99 Hay personas que Literalmente Lo compran 99 Y hay otras personas Que van aquí Y ponen el descuento Y lo compran Entonces Esa es la página De ventas Este es el producto Y ahora vamos a ir Aquí Yo sé que Muchas personas No enseñan los nichos Yo solo los voy a enseñar No importa Quiero que lo vean Para que vean un poco Como es que lo estoy haciendo Y después Les voy a enseñar los anuncios Entonces Por ahora solo hay un nicho Que está ganando Que es este El costo por compra Está muy bajo Está muy bien Yo espero que Hoy Hoy son las 11 de la mañana No han entrado ninguna venta Espero que a lo largo del día Pues entre en venta Vamos a ver que pasa No tengo idea Y si Literalmente Lo que yo estoy haciendo Aquí Pensé en Ocultar los nichos Pero al final No lo hice Les voy a enseñar este Que ven acá Lo que estoy haciendo Es acotando los nichos No solo es un interés Sino que lo intento acotar Hacerlo un poco más pequeño De personas más calificadas Porque no quiero Que cualquier persona llegue Quiero que lleguen personas Que realmente pueden comprar Hay algunos cambios Que yo hubiera hecho Como por ejemplo Poner personas que compraron En los últimos No sé cuántos días También Excluir personas desempleadas Pero bueno Los lugares Argentina, Chile, Colombia, México España Edad de 25 a 55 Todos los géneros Y aquí puse Vogue Que es una revista Acotado a espíritu empresarial Entonces ven Por ejemplo Aquí puse Diseño de moda Acotado a espíritu empresarial Aquí es una marca Que es Esta es una marca Acotado a estudios universitarios completos Aquí puse Diseño de moda Acotado a estudios universitarios completos De hecho Vamos a 15 millones Aquí Fashion blog Eso es Fashion blog Acotado a estudios A intentar que las personas Sean como más Calificadas Igualmente Les recomiendo Acotarlo aún más A personas que compraron Es lo que yo hubiera hecho Ahora Sé que se pueden estar preguntando El intervalo de conversión Puse 7 días Y un día Tras la Perdón Visualización Hubiera puesto un día Perdón Aquí se me olvidó Pero yo hubiera puesto Solamente un día No los 7 días Pero bueno Ahí se me olvidó Ahora Los anuncios Los anuncios que Si está grabando Si se está grabando Los anuncios que estoy haciendo Es Son 3 Son 3 diferentes O sea 3 diferentes Pero en cada conjunto de anuncio Por ejemplo El add1 Es el mismo de aquí Pero el add2 Es diferente a estos Pero es el mismo de aquí O sea Son 3 anuncios Por conjunto de anuncio Pero cada anuncio Es igual en cada conjunto de anuncio No sé si me entienden Pero Se los voy a explicar Entonces bueno El primer Add copy que hice De hecho vamos a ir al original Para que puedan ver todo Este es el original Entonces vengo O sea Lo que quiero decir es que El anuncio que vieron allá Va a ser el mismo de aquí Lo que cambia es esto Simplemente estas son las variaciones Son 3 variaciones que hago 3 imágenes diferentes Con 3 add copies diferentes ¿Para qué? Para poder variar Si por ejemplo Si este add copy no funciona Entonces el add2 Puede ser que sí esté funcionando Y si este no Pues puede ser que el 3 sí Entonces lo que hago es Tener muchas opciones O sea Si tengo solo anuncio Solo tengo una opción de De tener ventas Por así decirlo Si tengo varios anuncios Tengo varias opciones De que funcione Entonces aquí dice Comenzamos mañana Esto Aquí explico Que es lo que van a aprender Y el call to action Que sería el llamado a la acción Y sí Ahora por ejemplo El add2 Lo que hice fue cambiar Y el cambio fue muy muy poco De hecho Ajá Lo que hice fue cambiar el orden Explico que es lo que van a aprender Después comenzamos mañana Y el call to action Y el add3 Lo que hice fue literalmente Solo agregar emojis Y ya Ven Emoji aquí Emoji aquí Y ya Eso fue todo Las imágenes Cada una es diferente Todas estas imágenes Las da Seminarios Online Ellos tienen la carpeta Sí Entonces Bueno Eso sería Si ustedes Ya tienen acceso a Seminarios Y quieren empezar a vender Este producto Pues lo pueden hacer de una vez Si no tienen acceso a Seminarios No pueden vender este producto Para poder vender este producto Y todos estos productos Tienen que acceder Si quieren acceder Se los recomiendo Y Pues de una vez les digo O sea Si pueden acceder Ingresando a mi equipo Donde ahí lo que van a tener Es literalmente Esta página de ventas Que estoy utilizando No sé dónde está Aquí Se las voy a regalar Además de eso Les voy a dar Todo un plan de marketing Todo lo que yo utilizo Mis estrategias Mis embudos de venta Eso más que todo Por si quieren ingresar Que ingresen conmigo Van a tener mi apoyo Los voy a guiar de la mano Y ayudarles con todo esto Entonces Igualmente Si quieren eso Me tienen que escribir Directamente en Facebook O pueden ingresar A mis entrenamientos Por ahí hay algún botón Donde pueden ingresar a Seminarios Y pueden empezar a Vender todos estos productos Además de que Me van a tener a mí Como una guía Como un apoyo Donde igualmente Les voy a enseñar Y a explicar Yo creo que no me queda nada Ah bueno A ver que me quedaba Ya les enseñé todo esto Ok lo que voy a hacer En los siguientes días Yo no voy a tocar El anuncio por hoy No quiero tocarlo Si entra en una venta Perfecto Estoy gastando 11 dólares por día Si entro en una venta Son como 35 dólares De ganancia Ahí hay un buen margen Con eso puedo mantener La campaña Cada día Y lo que quiero Y lo que quiero Es probar Ver cuál nicho Funciona mejor Cuáles no Agrego nuevos Para que me funcionen mejor Si tengo que hacer cambios Hago Y si tengo que subir Pero por ahora Por los próximos dos días Hoy y mañana No voy a hacer cambios De absolutamente nada Voy a dejar que corra la campaña A ver qué pasa ¿Qué más? Los invito a los entrenamientos Que les dije abajo Si me dicen con cuál empezar Yo elegiría el El de los 971 dólares Con tráfico gratis Ese es un muy buen entrenamiento Para empezar Son 27 lecciones Totalmente gratis Que pueden ver Les recuerdo Únanse al grupo de Telegram Ahí estoy publicando Estrategias Noticias Absolutamente todo Es nuevo Entonces les agradecería mucho Que se unan Y suscríbanse a este canal Si les gustó este video De verdad Les agradecería muchísimo Además de eso Saben que les agradecería más Que comenten Déjenme saber Si van a empezar A vender este producto Si lo van a empezar Comenten Que Fran Voy a empezar a vender este producto Gracias por la información Y si les gustó esta información Simplemente pongan Gracias por el video Probablemente lo precisaría Así me doy cuenta Si O sea si es este tipo de videos Donde les enseño Todo les gusta Estoy seguro que sí Pero me gustaría mucho saber Soy Francisco Y ya Creo que no tengo nada más que decir De mi parte Eso sería Les enseñé todo Espero que esto de verdad Les pueda ayudar Y nos vemos en el próximo video Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video